El océano es la extensión más grande que cubre nuestro planeta. Es hogar de innumerables criaturas que han desarrollado extraordinarias habilidades para poder vivir aquí. El mar es parte crucial de la vida en todo el mundo y es inspiración para muchos, lleno de belleza, pero también de una fuerza que no podemos controlar y pocas veces prevenir, es el hogar de muchas leyendas y mitos de seres terroríficos de términos apocalípticos. Pero, ¿qué ocurre cuando descendemos a las profundidades del abismo marino? A veces, y solo en ciertas ocasiones, la realidad es más asombrosa que la fantasía. ¿Qué pensarías si te dijera que alguno de los monstruos de las leyendas marítimas conocidas en el abismo cobran vida? ¿Y que son tan misteriosos, pero a la vez tan fascinantes, que todavía desconciertan a la ciencia de hoy en día? Este es un animal que está envuelto en misterio. Es tan extraño, pero tan icónico que es la inspiración de la titánica criatura conocida como el Kraken. Muchas veces se creyó que esta leyenda de un monstruo marino de tales dimensiones era mentira. Hasta el hallazgo de calamares de tamaño formidable, como el conocido calamar gigante, un animal enorme que se promedia que mide entre 10 a 12 metros. Pero cuando se descubrió a este ser, tuvieron que encontrar un nuevo nombre para esta criatura mítica. El calamar colosal es sin duda un monstruo formidable. Este gigante del abismo es un animal que no se ha podido registrar vivo y menos siquiera un espécimen adulto. Esto por lo difícil que es llegar a las profundidades marinas, y aún más difícil encontrar a este majestuoso animal. Habita en la zona abismal antártica, cerca a los 2 kilómetros de profundidad, y para que te des una idea de esa dificultad, hoy en día se sabe más de la luna que de las profundidades marinas. Pero sin salir del tema, hablemos de este monstruo, se sabe que este calamar es mucho más grande que su primo gigante, y también es un cazador mucho más activo. Se calcula que mide entre 15 a 18 metros, y pesa cerca de 500 kilos o a veces hasta más. Se trata del invertebrado más grande del planeta. Y no solo eso, sino que sus armas son mucho más letales que las de cualquier otro calamar. Los calamares comunes suelen tener en sus 8 tentáculos ventosas con dientes pequeños para sujetar a sus presas. Pero el calamar colosal va más allá. Tiene filas y filas de garfios parecidos a garras de tigre en sus tentáculos que giran 360 grados, y estos desgarran la carne de sus presas como puñales. Y al final de estos tentáculos, viene un pico con la capacidad de triturar huesos como si fueran hechos de papel. No solo sus armas de ataque son formidables, sino que es un animal que se puede camuflar en su entorno con gran facilidad. Su piel tiene la capacidad de cambiar de color para aparecerse a su entorno. Y en un ambiente de oscuridad total, el calamar colosal está equipado con los ojos más enormes del planeta. Los ojos del calamar colosal tienen el tamaño de balones playeros. Es un depredador poderoso, de gran porte, ágil y formidable, rápido, y solo se sabe de un predador que lo puede cazar. El cachalote es su enemigo, y se sabe que en las profundidades estas dos criaturas gigantes tienden batallas titánicas, en las que no siempre el cachalote sale bien parado de enfrentarse a un rival tan duro. Se hace evidente esto, al ver las enormes cicatrices protagonizadas por estos monstruos marinos en las piedras de los cachalotes más adultos. El cachalote es otro formidable animal del cual les hablaré en otra ocasión, pero en él se han visto restos de calamares colosales como picos y garfios, que de ser así, se trataban de criaturas que alcanzaban fácilmente los 20 metros de longitud. Es aterrador pensar en la capacidad de destrucción de una criatura así frente a un ser humano, y conociendo un espécimen más pequeño, pero con un estrecho parecido más similar al calamar colosal, el calamar de Humboldt. Se puede predecir que esta criatura mítica no es tímida a la hora de entrar en una contienda, ya que el temperamento de los calamares de Humboldt es reconocido a nivel mundial por su agresividad. Restos de estos calamares se han quedado varados en las redes de pesca, o a veces en playas cercanas en el círculo polar antártico, pero seguramente presenciar a este animal adulto activo en su hábitat debe ser extraordinario. El monstruo de las profundidades, el gigante del abismo, esta es una leyenda viviente, el calamar colosal. Si el vídeo fue de tu agrado, dale me gusta y suscríbete al canal, eso me ayudaría muchísimo en mis trabajos. Te agradezco por tu atención y que tengas un muy buen día. Esto fue Fauna Extrema.